Irán lanzó el sábado 13 de abril un ataque con drones desde su territorio contra Israel en una escalada de imprevisibles consecuencias para las ya elevadas tensiones regionales, según anunció por televisión el portavoz del ejército, Daniel Hagari. Irán e Israel no siempre fueron enemigos. ¿Por qué ahora sí? Les contamos. Primero lo primero, la crisis actual. El 1 de abril de 2024 un ataque atribuido a Israel destruye el consulado iraní en Damasco, Siria, y causa, según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 16 muertos, entre ellos dos generales de los guardianes de la revolución de Irán. Aquí es cuando estalla la crisis entre los dos países. Cerca de dos semanas después, Irán lanza el S-13 de abrir un ataque con drones y misiles desde su territorio contra Israel en represalia, que es el que vimos la semana pasada. La relación entre ambos países especialmente nunca ha sido buena. Israel acusa a Irán de financiar a varios de sus enemigos en la región, incluidos Hamas, Hezbollah y los Qutíes de Yemen. Sin embargo, al tiempo que desde Bagdad se niegan a reconocer la existencia del Estado de Israel, en los dos últimos dos años, Israel acusó a Irán de atacar buques, mientras que Teherán acusa al Estado hebreo de asesinatos de ingenieros y de sabotajes de la fábrica de enriquecimiento de uranio de Natats en el centro del país. Sin embargo, fue el ataque de abril el que hizo realmente estallar la crisis. Antecedentes La relación entre Israel e Irán era cercana y colaborativa. Inicialmente, Irán reconoce a Israel como un Estado de 1950, convirtiéndose en el segundo país musulmán en hacerlo. Esta relación se fortaleció en los años siguientes con intercambios diplomáticos y económicos significativos. Israel importaba una parte considerable de su petróleo de Irán, mientras que Irán recibía armas y asistencia técnica de Israel. Este vínculo fue más allá de lo diplomático, ya que Israel ayudó a la creación de la policía secreta iraní, el Zabak. Sin embargo, tras la Revolución Islámica de 1979 liderada por el Ayatollah Khomeini, Irán dio un giro político radical y hostil hacia Israel, marcando el inicio de una enemistad duradera que persiste hasta el día de hoy. En 1979, con la instauración de la República Islámica, Irán corta todas sus relaciones oficiales con Israel, al que deja de reconocer. No obstante, se mantienen vínculos comerciales e informales. Para 1980, la yihad islámica, de inspiración iraní, se convierte en la primera organización palestina islamista en tomar las armas contra Israel. Con todo, Israel entrega misiles a Teherán durante la guerra de Irán e Irak entre 1980 y 1988. La operación fue revelada en el caso de la venta de armas norteamericanas a Irán, el Irán Gate, una maniobra destinada a obtener la liberación de rehenes estadounidenses cautivos en el Líbano. Ahora hablemos de algunos eventos clave. Sucedieron varios que expandieron más el conflicto entre estas dos naciones. El primero de ellos, la invasión a Líbano y la creación de Hezbolá. Para 1982, Israel invade a Líbano para poner fin a los ataques palestinos desde ese país vecino. Entonces, en plena guerra civil, los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de la República Islámica ayudan a la creación de Hezbolá, un movimiento chiita que se implanta en el sur de Líbano y lanza una lucha armada contra Israel. A lo largo de las décadas, Irán ha continuado desarrollando su infraestructura nuclear, incluyendo la construcción de instalaciones de enriquecimiento de uranio y de reactores de agua pesada. Esto ha generado preocupaciones en la comunidad internacional sobre la posibilidad de que Irán busque adquirir armas nucleares, aunque el gobierno iraní ha afirmado repetidamente que su programa es solo con fines pacíficos y energéticos. Este desacuerdo ha llevado a tensiones significativas, incluyendo negociaciones diplomáticas y crisis periódicas sobre el tema. Sumado a esto, la guerra civil en Siria desató una serie de ataques en Damasco, con el objetivo de evitar que armas avanzadas cayeran en manos de grupos extremistas o de Hezbolá, que Israel considera una amenaza directa para su seguridad. La acción israelí fue criticada por el gobierno sirio y sus aliados, incluido Irán, pero Israel defendió sus acciones como medidas defensivas necesarias para protegerse de amenazas provenientes de Siria. Estos ataques contribuyeron a aumentar las tensiones en la región y agravaron la preocupación sobre una escalada del conflicto en Siria. Ahora volvamos al escenario actual. Tras el último ataque por parte de Teherán a Israel, el primer ministro israelí, Benjamín Etanyahu, guardó silencio inicial tras el ataque, encontrándose bajo la presión de sus aliados de calibrar una respuesta frente al riesgo de una escalada en Medio Oriente. Su respuesta fue convocar su gabinete de guerra y llamar a su principal aliado, Estados Unidos, el cual también afirmó que quiere evitar una propagación del conflicto en Oriente Medio y advirtió que no va a participar en una operación de represalia contra Irán, por lo menos militar. El jefe del Estado Mayor israelí, el general Hersi Halevi, prometió esta semana una respuesta al ataque sin precedentes que lanzó Irán contra Israel, en declaraciones a soldados en una base militar golpeada por la andanada de los proyectiles. Desde Teherán siguen argumentando que actuaron en legítima defensa y dijeron que también están listos para responder a las acciones de Israel y que va a ser una respuesta dolorosa. ¿Usted cree que esto va a terminar en una escalada mayor en Oriente Medio? Lo leemos en los comentarios y no olvide suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador.